Vamos a bajar el sótano de las Golondrinas, el tercer abismo más profundo del mundo. Vida tal cual depende de esta cuerda. La cuerda se rompe y morimos todos. Es una locura estar aquí abajo, es algo impresionante. Imagínate que te bajan aquí y te dejen. No mames, ¿por dónde subes? Esta historia estará contada medio tarantinesca. Ya conocieron el final, estamos vivos. Hemos venido al sótano de las Cotorras. Oh, que la chingada. Nos despertamos a las 4 de la mañana para ver cómo salen en la mañana tres millones de aves en busca del mar, del golfo, a unos 200 kilómetros de aquí. El día de Año Nuevo, en la mesa de al lado, había un pinche loco que no paraba de hablar. El sótano, que no son Golondrinas, que son vencejos, que 500 metros, que soy el único que baja. Este güey, puro choro. Le dije, a ver si es cierto, llévanos ese loco que está ahí. Ese güey. Ese güey. ¿Confiarían en un güey que tiene tatuado en la panza un demonio? Ni madres. Pues ese eres tú, güey. Ya sé güey. ¿No confiarías tú en ti mismo? A veces. Vamos a bajar el sótano de las Golondrinas. El tercer abismo más profundo del mundo. ¿De veras? ¡A huevo! Es una de las 13 maravillas de México y va a estar poca madre. ¿Cuántas veces has bajado? Como 500. Tenemos tres puntos de anclaje. ¿Ok? ¿Neta? Sí, güey. ¿Con uno basta? Ya lo sé, pero tengo que meter tres por la gente porque luego te les da miedo. Yo bajaría nomás en el árbol, güey. A mí me vale madre. No, no. ¿Te vas conmigo? Sí, vale. ¿O con tu papá? ¿A quién le tienes más confianza? ¿Este cabrón o a mí? Sí. No sé, dice. ¡Chujete! Mira, Toto. Lo más cabrón que habías hecho en tu vida, no sé qué era, pero... Esto sería lo más cabrón que has hecho en tu vida. Pero ya que lo hagas, tu límite se va a ir a quién sabe dónde. Es un paseo al infierno, al inframundo. Esta perro, ¿no? Me amarras el ojo. Yo a mis nueve años no hacía estas cosas. Este güey no sé por qué las hace. A los seis, güey. Sí, pero su papá está loco, güey. ¡Ay! ¡Puta madre! Ya te cae un pedazo de lengua, cabrón. ¿Quién es el que tiene un poquito más de miedo, doctor? Para que baje conmigo. ¿Vale? ¿Tú? Baja conmigo. ¿Tú primero? A ver. ¿Quién es el que menos quiere bajar primero? Ok. Vas a bajar primero. Ok. Tenemos que firmar algo como así. Si te mueres, ¿por qué? Oye, tráeme las pastillas de la epilepsia, güey, que no me las tragué. ¿Qué? 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 ¿Es lista de descensos o de decesos? Mira, ese güey está deteniendo la cuerda. Si ese güey se cae o se tropieza, nos vamos todos para abajo. Claro. Oye, no te apendejes. No saques el celular. Vamos a hacer un descenso de 400 metros. Es un tiro vertical muy profundo. Es una actividad súper chida. No quiero que por ningún motivo abajo se quiten los cascos. Para nada. Ni siquiera para el selfie. Porque si en el momento que tú te quitas el casco para tomarte un selfie, se nos llega a caer un fierro de estos o un radio, es un proyectil en tu cabeza. Son 400 metros de tiro vertical. Cuerda nuevecita. Es la segunda vez que la uso. La primera se reventó. Nada puede malir sal. Esto es importante. Cuando nos duvan, van a sentir un bungee. No quiero que griten, porque está prohibido gritar. Porque aunque los vencejos ya se fueron, hay loros. Hay halcones. No podemos perturbar con ruidos y cosas raras. No griten. ¡Párale, cabrón! ¡Ay, güey! No. Tranquilos, relajados. De repente, te vayan subiendo y sientas que paran poquito, es porque están comiendo. Entonces ya es por regresar y te siguen subiendo. No, es porque agarran un poquito de aire, ¿ok? Aquí está prohibido usar winch, motores, todo es manual. ¿Cuántas veces has bajado aquí? Este, una. ¿Y cómo fue la primera vez? Pues estaba súper nerviosa porque tenía seis años. ¿Y ahora ya no estás nerviosa? ¿Qué le dices a los que están nerviosos? Pues que se van a divertir mucho y van a quedar contentos. Yo voy a ir midiendo porque a mí no me vas a dar gato por media. 435 metros. Voy a ir 10 metros. 10 metros. Es de a uno, tú de ese, ¿no? La foto antes de bajar porque quién sabe quiénes regresen. ¿Qué? Siempre tengo que ser la primera. Porque tú eres el sacrificio humano. Aguante. ¿Se sienta? ¿Se sienta, doña Delia? ¡Ah! Espera. Ya llegaron nuestros compañeros al inframundo. Ahora la cuerda va de regreso. Venga, Toto. Piensa en todo momento que si no lo quieres hacer, no lo haces y ya, Toto. Es completamente seguro. Todo lo que juega aquí es tu mente. Venga, vale. Gózalo, siéntelo. Es una locura estar aquí abajo. Fue una locura bajar la parte de la cuerda, pero ya estar aquí sabe impresionante. ¡Ay, cabrón! Es un paisaje nunca antes imaginado. Por eso digo que San Luis Potosí. No sé si lo soñé o lo viví. Sabe como si fuera arena, güey. Agarras esta mierda y si la ves, güey, mira. Son puros patas, güey, alas, ojos. Son puros de insecto, ¿ya viste? Comen artrópodos, güey. O sea, comen... Pues esto es pura caca de pájaro. Sí. Esta monta es una montaña de caca de pájaro. Porque se resguardan aquí. Porque ahí si llueve no les cae el agua. Se los duermen pegados en las paredes. Así con las uñitas pegadas. Creo porque he bajado y las he visto. Cada pájaro, por su metabolismo tan veloz, porque vuelan a 160 kilómetros por hora, come 10 mil insectos por día. Cada pájaro. Cada uno. Y salen aproximadamente 3 millones de aves. ¿Viste? ¿3 millones salieron? Sí, güey. ¡Guau! Mira. Este es el otro hoyo. Mide 112 metros. Por eso tiene profundidad de 500. ¿Toto no te acerques? Nosotros ahorita bajamos 400. Mira, ven a verlo. Aquí se ve. Mira, güey. No seas mamón. ¿Ya viste? ¿Y lo bajaste? Lo he bajado dos veces. ¿Y qué tienes? No, no mames. ¡Qué pedo, güey! ¿Qué onda, güey? Biches espeleólogos valen verga, güey. Haciendo hablar vencejos muertos, güey. Espeleología. En el sótano de las golondrinas. ¿Y? Tiene el agua. Entonces, ahí, si tú pudieras romper, te podrías meter y seguir, continuar. Quién sabe a dónde va. Y aparte, ¿sabes qué he visto aquí abajo? Unas pinches de ratas. Es así. Más grandes que Peña Nieto. De este tamaño, las pinches ratas. Entonces, quiere decir que tienen salida. ¿Qué comen? Entonces, esta madre está conectada como con otras. A ver, échale la luz ahí. Imagínate que te bajen aquí y te dejen. No mames, ¿por dónde subes, güey? Después de bajar 400 metros, me doy cuenta que estamos frente a las puertas. El infierno. El sonido rebota como 10 segundos. No se oirá en el celular, pero se oye, se oye, se oye. Y de repente, como que llega un punto en el que empieza a sonar más fuerte otra vez. Y algo pasa. Como esto es una campana. Es como que empieza a sonar. Rebota así en las paredes. Y luego como que empieza a hacer que... Y es una reverberación loquísima. No mames, ya vienen los cotorros. Esto ya valió madres. ¡Pucú! Todavía falta algo muy extremo. La subida. ¡Uf! Eso debe estar perro, ¿eh? ¿Te arrepientes de haber bajado? No. Aquí está el video donde yo estoy llorando por su piel. ¡Date, date! ¡No! ¡Va a estar increíble! No, no puedo, papá. Vente, vente, no te preocupes. ¿Está horrible? ¡Está horrible! No, o sea, no voy a esperar abajo. No, no, no voy a decir, veo, no me echo. ¡Minchas en sofrés, güey! ¿Pero cómo así? Se llama el elevador Tenec. ¿Si los Tenec o no los Tenec? Tarda más la subida, ¿verdad? Un poquito, porque van de a dos. Si fuera de a una sola es muy rápido. Tienen que bajar. Si tienen miedo, lloren y después bajan. ¿Si sientes? ¡Uy, qué rápido! No suben, ¿eh? Va para arriba. Elevador Tenec. ¿A dónde vas? ¿Qué? No sé. Allá arriba. ¿Quieres venir? Vale. Adiós, amigos. Adiós. Pero, ¿esta cuerda es elástica? Sí, güey. Es un bonje. Ah, no. A ver. Ahora. ¡Ay, hijo de este pinche madre! ¡Ahora le pendejo! No mames, qué pinche es este Max, güey. Adiós. Creo que están arrancando el motor, mire. ¿Qué pedo? No mames, pinche culo guango. ¿Ahí vamos? Un poquito para arriba. Para arriba. Para arriba. Una hora después. Cabrón, pensar que tu vida, tal cual, depende de esta cuerda. Sí, esta. Esta cuerda se rompe. Morimos todos. En lo que dice el mundo, estas madres cargan dos toneladas. ¡Ay, puto! Ese muelleo se siente perrísimo. Sí, está extrema hacer esto, güey. La neta. Está muy, muy perro. Diez segundos más tarde. Ahí. Es como una cara de un troyano. Ajá, exacto. Es como el casco de un troyano. Algunos centímetros más tarde. ¿Cuánto tardarás en caer desde aquí? Bueno, ya. Se ven los rayos del sol. Estamos llegando a la cima. La luz. Ahora sí. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 Por los pies, eh! ¡Uf! Hemos llegado. ¡Fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!